Para volverme a iré, callaré, callaré Soy una sombra más del ayer, del ayer Algo debo arrancar para crecer, para crecer A un rayado atardecer, en mi piel, sube mi piel Oh, que hace falta que abriré, que abriré Para verte volver, me iré, allá me iré De olvido me cubriré, al marchar, al marchar Quizás nada quede allá, vuelvo al lugar, ya no habrá más Si quiero renacer, me crearé, crearé Oh, que hace falta Oh, que hace falta que abriré, que abriré La muerte dispersa, al andar, al andar Brasas de soledad, se formarán bajo mis pies Arenas de amanecer, al brillar, no mojarán Si aprendo a ser libre, solo amaré Amaré Oh, que hace falta que abriré, que abriré Oh, que hace falta que abriré, que abriré Oh, que hace falta que abriré, que abriré Mi estrella podrá iré, que ver la selu del bronco Mi estrella podrá iré, que ver la selu del bronco Mi estrella podrá iré, ver la selu del ceru del bronco Mi estrella podrá iré, la selu del bronco Este mar, ese mar, las flores me quemarán con su piel sobre mi piel Y el cielo me arranca una verdad, la verdad Y me haces falta que a mí, que a mí Me haces falta que a mí, que a mí Arder sin dejar de ser, para hacer más, para hacer más Esta es mi libertad, me costará, costará Si tienes que volver, ya volverás, volverás Si no es con tu libertad, mi libertad no será Oh, me haces falta que a mí, que a mí Oh, me haces falta que a mí, que a mí Oh, me haces falta que a mí, que a mí Oh, me haces falta que a mí, que a mí